Con muchísimo gusto amigos de Más Lucha los saludamos desde el propio hogar de Fuerza Guerrera nos da muchísimo gusto tener contra las cuerdas a Fuerza Guerrera, visitarlo, que abra sus puertas a Más Lucha es un honor por supuesto para nosotros y saludar a Fuerza Guerrera nos da muchísimo gusto y pues iniciando el año ya corrieron algunos días de enero pero nos da mucho gusto estar aquí visitando a Fuerza Guerrera, ¿cómo está? Pues bien, gracias a Dios, gracias por la visita, yo he estado inactivo ahorita en redes sociales, no he tenido comunicación porque tuve una operación muy delicada, me operé, la última vez que nos vimos fue en Arena Nocalpan el día 18 de... 16 de diciembre, en la aniversaria de Revolución 60 En la aniversaria de Nocalpan y ya fue la última vez que me presenté en público porque yo ya tenía programada una operación algo delicada, entonces me operaron el 20 y bueno pues hasta ahorita estoy parándome de la cama, ¿no? porque sí fue una operación delicada, entonces estaba un poquito quieto, la gente sí está y dónde anda y qué hace, me escriben muchos mensajes pero la verdad, como te comenté al principio, no quise hacer público mi operación porque pues muchos se dan por anunciarse o pregonar sus deberes y qué hacer, qué tienen que hacer y pidiendo buenas vibras, todo, yo sé que la gente que me quiere me va a desear lo mejor y yo sé que también hay gente que va a hablar en contra, ¿no? entonces yo me abstengo y ya Dios dirá, Dios dirá. De por sí es polémico, Fuerza Guerrera se pone algo en redes sociales, imagínese el escándalo, lo que opine Fuerza Guerrera siempre es relevante, ¿no? Pero, ¿sabes por qué es relevante? porque yo siempre digo la verdad, o sea a veces no me muerdo la boca, cuando es una verdad y nadie me la puede refutar, yo sé que tengo que decirla, aunque a mucha gente le duela y entonces claro es polémico lo que yo digo, pero también la gente sabe que es verdad, entonces bueno pues este, mira a veces hablo de gente y voy a tocar un tema. Sí, 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 porque a veces la verdad es polémica. Sí, este, por ejemplo si yo digo que el santo me cae mal, pues me cae mal, pero es una cuestión personal, pero eso no quiere decir ni que sea ni mala persona, ni que sea mal luchador, ni que su carrera no valga, ni que su, todos sus esfuerzos que le ha costado no, este, sea malo, ¿no? Al contrario, yo deportivamente, a él, a mi compadre Pan, a todos, a los compañeros de abajo y las damas que suben a arriesgar el físico arriba de un rin, yo la respeto, pero cuando digo algo pues a veces como que le incomoda a la gente, a la gente no, nada más hay dos cosas que le molestan, que le diga la verdad y que le diga la verdad, entonces es cuando se enojan y empiezan a hacer polémica, ¿no? Entonces, bueno, pues así soy yo. Bueno, hay verdades que duelen, hay verdades polémicas, hay verdades que también gustan, ¿no? Y a la gente le gusta escuchar siempre qué opina Fuerza Guerrera, pero sí, se la ha extrañado en los cuadriláteros. Pronto, pronto estará de regreso Fuerza Guerrera en el rin, no se ha retirado y esperemos. La verdad es que quisiéramos que nunca se retirara Fuerza Guerrera, que tuviéramos Fuerza Guerrera para siempre, pero pues el retiro, pues cada vez está más cerca. Sí, honestamente hay que ser realista. Hay que, el tiempo te cobra factura, por ejemplo, esta operación que yo me hice, ya de tiempo atrás debí de haberme la hecho, aguanté mucho, ya no hubo más remedio, porque si no ya era muy peligrosa hacerla después. Entonces, todo, todo, el tiempo te cobra, todo, todo te perdona la vida, menos el tiempo te perdona. Entonces, hay que ser honestos con uno mismo, ya no está uno tan joven, y luego lastimado y luego operado. Y entonces, es el momento de decir, yo creo, y reconocer. Y yo no es la primera vez que lo digo, desde que yo anuncié mi retiro, que no se pudo por la pandemia, ahorita, bueno, estoy padeciendo esta operación. Pero sí, yo le voy a cumplir a la gente, y este año sí, ya espero cumplir con mi retiro, y espero hacerlo bien. Yo me quiero ir, si te das cuenta, yo, este, mucha gente se va sin ser reconocida, y se va por la puerta de atrás. Yo me quiero ir por la puerta grande, porque la lucha me ha dado todo, y quiero agradecerle a la lucha de una manera digna, retirarme bien, este, si no en plenitud de facultades, me quiero retirar bien, estando bien, y bueno, pues eso se lo debo a la lucha y a la gente, y la gente se lo merece, ¿no? Entonces, sí, ya es tiempo de dejarle el paso a las nuevas generaciones, porque ellos también arriesgan mucho, ¿no? Y si uno está ahí estorbando, pues nunca van a ocupar el lugar que ellos merecen. Esta operación es circunstancia de la lucha libre de 45 años, de estar en combate, en pie de guerra, en luchando y luchando, recorriendo el mundo. ¿Qué nos quiere platicar Fuerza Grande acerca de esto? Sí, sí, mira, esto es consecuencia ya de tanto esfuerzo, de tanto bregar arriba del DIN. Este, no le he hecho la culpa a nadie, yo, o sea, puede haber sido en un momento, pero yo un momento crítico que sí sentí, bueno, cuando mi compañero Perra Guayo, estábamos en plenitud de facultades los dos, este, él hacía la lanza, la lanza que ya ves que brinca y te cae. Durísimo castigo, ¿no? Bueno, una vez a mí me la hizo en Tijuana, así muchísimos años, y este, pero de la tercer cuerda, y entonces imagínate, me cayó, y yo sentí que mi, mi, todo mi estómago, mis tripas se me, se me salían por la boca y por todos lados, ¿no? Entonces, este, yo, este, platicando eso con el doctor, me dijo, bueno, pues es que desde ese momento empezaste a, este, ya con el, con el, este, con el daño, y a través de los años, bueno, pues se ha ido desarrollando, y ya, este, no le he hecho la culpa a él, son accidentes que pasan, yo nunca voy a culpar a nadie de que si me rompo un brazo, se me quiebre una pata, o que si, lo que sea, pues son accidentes que nos pasan, y todos estamos expuestos, hay compañeros que han tenido la mala fortuna de perder, de perder la vida por un accidente, una caída de cabeza, una, yo no culpo a nadie, pero sí son consecuencias ya de tantos años de estar bregando a Diego Valdín, y de bueno, pues el tiempo te cobra factura. Es la realidad de la lucha libre, ¿no? Es la realidad de lo que vive el gladiador, lo que sacrifica, y el esfuerzo que hace para dar un gran, un gran espectáculo, pero todo está bajo control, lo vamos a ver. Vamos a ver la fuerza guerrera de regreso pronto en los cuadriláteros. De hecho, ya tengo fecha para el 5 de marzo, que ya es cuando ya debo estar ya recuperado y ya preparado para subirme a un RIN. El 5 de marzo voy a Orizaba, el 17 y 18 voy a Mérida, el 17, el 18 voy a Cancún, ya tenemos varios programas, y yo le cancelé ahorita al Consejo de Lucha Libre unas fechas que me había dado para participar en ellos en varios programas. Para abril, entonces yo fui, como te digo, fui con el médico, me digo, oye, ¿usted cree que...? Dice que está usted loco, tonto, enfermo, que se quiere morir porque... No quiere luchar. Se le acabamos de operar, ¿cómo cree que...? Para abril. Y entonces, pues yo haciendo caso del médico no vaya a pasar otra cosa, pues le tengo que hacer caso. Y bueno, pues tener la recuperación adecuada. Pero ya para marzo, para marzo ya estoy, ya listo para subir arriba de un cuadrilátero. Porque fue un año muy relevante, ¿no? Estuvo muy cerca de llegar la lucha de máscara contra máscara en el aniversario de Atlantis contra Fuerza Guerrera. El destino no quiso que llegaran a la final, pero ustedes estaban puestos para el máscara contra máscara. Imagínese, Fuerza Guerrera, lo que hubiera sido Atlantis contra Fuerza Guerrera en el aniversario del año pasado. O sea, ¿tú qué crees que hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido? No, hombre, pues de escándalo. Bueno, sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Pero también todos los demás participantes pues querían, querían triunfar, querían ganarse. El que ganó, pues ganó la gloria. El que perdió, pues se ganó el reconocimiento con su entrega, como es el Estuca, ¿no? Que va creciendo. Entonces, hay veces que perder una máscara no te hace menos, al contrario, te impulsa para ser mejor. Y es el caso de Estuca, que está ocupando ya lugares estelares ya permanentemente. Entonces, no le hizo daño. Y todos querían la gloria, ¿no? Y por qué no decirlo hasta uno, pero pues no se dio. Y bueno, pues este... Ahí no le echo la culpa a nadie. Yo si me retan contesto y si contestas porque soy seguro de que puedo hacer las cosas, pero Atlantis, este... Ya había prometido que no iba a postar la máscara y después dice, ya que le voy a pedir permiso a mis aficionados. Yo aburro y se le antojó viaje, ¿no? Pero bueno, pues ahí estamos nosotros. Tenía mucho tiempo que Fuerza Guerrera no apostaba a la máscara, ¿no? Sí, ya... Mira, yo considero que ya la carrera de Fuerza Guerrera... Mucha gente que no sabe mi historia dice, pues tú, ¿qué has hecho? ¿Qué has ganado? O sea, pues no sabes. Yo no te voy a estar ilustrando, ¿no? Voy a estar perdiendo... No doy clases de historia de mi personaje, ¿no? Pero yo siento que ya mi personaje, ya lo que hice, ya lo hice en la lucha libre. No en el consejo, no en ningún otro lado, sino en la historia de la lucha libre. Ya lo que hice, yo creo que ya lo hice y lo hice bien. Logré lo que tenía que lograr hasta donde pude, hasta donde topó. Y entonces eso ya a mí me da una tranquilidad como para... Pues ya los campeonatos ahora ya no valen tanto. La verdad ya no valen tanto. Ya cada empresa tiene su propio campeonato. O sea, ya hay muchos campeonatos. Hay muchos campeones. O sea, ¿qué valor le das? Si lo disputas siempre con el mismo, o con dos, tres de tu mismo círculo, a diferencia de que cuando yo tenía un campeonato nacional, pues te ibas a Monterrey, a Guadalajara, a Acapulco, disfrutabas en todos los lugares, el nacional, los mundiales, te ibas en cualquier lado y valían, ¿no? El de la NWA, los primeros del consejo, que me tuve la fortuna de ser primero el campeón, el primer campeón welter del consejo, los de la UWA. Entonces eran campeonatos que en realidad tenían un gran valor histórico, ¿no? Porque lo tuvieron los grandes, El Santo, Demo, Guajardo, Lagarde, no sé, toda la historia de la lucha libre. Y ahora, pues, no, pues que el campeonato universal de la arena patito, ¿no? Y el campeonato internacional de la arena fulana. Pues ya realmente ya... Entonces ya, pues, ¿qué ganas te dan, no? Ya tuve los buenos, ya no voy a tener más. El valor que tiene la máscara, ¿no? Para la lucha libre mexicana. Y usted es de las máscaras más cotizadas. Todos quisieran tener la máscara de Fuerza Guerrera en su vitrina. Y usted la ha sabido defender por más de cuatro décadas, ¿no? No es algo fácil. Mira, yo le he dado ahora, ahora. A lo mejor al principio, yo ni quería hacer enmascarado. ¿No? No, no, no. Esto yo se lo debo a Elías Pizeno, el espectro junior, que yo entrenaba con el señor Antonio Hernández, al espectro, aparte de entrenar con Ángelo. Y realmente él fue el que me convenció de usar una máscara. Pero yo ni quería hacer enmascarado. Pero ahora, a través del tiempo, sobre todo porque yo he hecho una carrera honesta y limpia, ¿no? O sea, nunca fui enmascarado, nunca hice un fraude, nunca posté otra máscara, nunca ni la... ni la tuve, ni la porté, ni la perdí, como hay muchos que se vuelven a reenmascarar. Entonces, yo considero que sí, es un diseño auténtico, que no es mío, es del señor Ricardo Morales, el diseño que yo porto. Yo le doy su justo valor a quien lo merece, ¿no? Yo te dije, ay, yo la diseñé, yo la hice. Bueno, entonces, yo le doy el valor justo, pero yo creo que la gente, más bien la gente, no yo, es el que le ha dado un valor, pues muy grande a esta máscara, ¿no? Muy grande. Lo que tú dices es cierto, muchos quisieran tenerla y muchos se van a quedar con las ganas, porque la verdad, mi máscara no se regala, no se vende, no se alquila para nada, ni para nadie. Y va a ser muy difícil perderla, o sea, a que alguien tenga los recursos para derrotar a Fuerza Guerrera en medio del ring. No ha existido todavía. Pues no, fíjate que gracias a Dios mi cariño por la lucha libre ha sido en exageración. Yo le he dedicado, pues toda mi vida a la lucha libre, a partir de los 20 años, 19, 20 años que yo empecé a practicar lucha, le he dedicado más de la mitad de mi vida. Entonces, pues para mí ha sido toda una vida y entonces, ahora ya forma parte de mí, ya es más Fuerza Guerrera que mi propia persona. Entonces, pues sí, yo creo que sí tiene un valor, el que ustedes le den, el que ustedes le den. Yo puedo decir, no, que la mía vale más que la de fulano, luego se enojan, ¿no? Pero yo digo que la mía vale tanto como la de fulano, sultano, mangano, perengano, está hablando Tragón, santo, este, cualquiera. Pues Atlantis, estuvo muy cerca. ¿Qué hubiera pasado? Era tanta la confianza de Fuerza Guerrera de llegar al duelo directo, a la final, máscara contra máscara contra Atlantis, ¿qué hubiera pasado? ¿Usted estaba seguro? Sí, mira, yo, yo Atlantis. ¿Hoy veríamos Atlantis sin máscara? Pues yo hubiera, yo hubiera deseado que sí, hubiera esperado que sí, porque, pues él es también un, un, un gran atleta, ¿no? Porque recuérdate que él, él este, ya andaba muy, muy este, falto de facultades, traía una lesión muy, muy fuerte, ya cojeaba, y este, y se operó y ha tenido una recuperación muy legrosa. Pero, pues yo sé sus puntos débiles, ¿no? Sé de qué pie cojea y también tenía con qué poder haber ganado, ¿no? Igual, pude haber perdido, porque en esto, en esto, pues a eso subes, ¿no? A perder o a ganar. O sea, el decir que yo soy Superman y que le hubiera ganado por, por ley y por la fuerza, es imposible, ¿no? Pero sí podía haber tenido posibilidad de, de ganarle. Y en caso de perder sin máscara, ¿seguiríamos viendo a Fuerza Guerrera en los cuadriláteros o hubiera dicho ya mejor, ahí nos vemos? Yo creo que sí, ya, ya, ya me hubiera ido. ¿Sí? La verdad, la verdad, la verdad, porque como te digo, este personaje ya no soy yo, ya es Fuerza Guerrera y ya no, este, ya no tendría caso seguir en, este, podría apostar la cabellera y hacerme de, de algunos miles de pesos o, este, o volverla a perder otra vez, en lo de aquí a mi retiro, podría hacer todo lo que se hace en la lucha libre. pero mi persona no es así y entonces yo creo que si, si se hubiese dado el caso de que yo hubiera apostado y perdido, yo sí ya, ya tenía la, como la tengo, sigo teniendo de irme, nada más que me quiero ir bien, ¿no? pero si la hubiera perdido yo creo que si, si yo hubiera anunciado mi retiro de ya. Y es que luego la persona, no en el caso de Fuerza Guerrera, ahorita nos platica, pero hay personas que representan a un personaje durante décadas, ¿no? Así es. Y a veces dicen es que a mí me gustaría que a la persona se le reconociera lo que ha vivido, ¿no? Darle vida a un personaje, ¿no? La persona que está debajo de la máscara de Fuerza Guerrera no le gustaría que la gente supiera quién está detrás de la máscara como reconocimiento para, pues, que sea un honor, ¿no? Haber sido Fuerza Guerrera. Bueno, de hecho, ha sido un honor, ha sido un, un, este, un, un gusto y también honor, reiterando la palabra, tener el reconocimiento del público y que la gente me conociera, pero, en mi forma de ver, en mi forma, yo acabo de ver una publicación de, de, de Caneq hace unos días donde él confiesa y dice que cuando él se retire se va a quitar la máscara para que sepan quién le dio vida al personaje. Yo pienso diferente, yo no, no, o sea, porque si para quitarme la máscara a lo mejor una empresa me ofrece sin, sin perderla y, y sacar a la luz mi, mi personalidad, mi, mi persona, no faltaría una empresa de las grandes que hay, como, hablando del consejo porque ya para mí ya no existen otras. O en Tijuana o en Monterrey y alguna empresa importante. New York, Sí, cualquiera de esas. También, este, claro que me pagarían un muy buen dinero, pero, este, créeme que no, yo soy muy feliz con la vida que tengo, no anhelo nada, o sea, tengo, Dios me ha dado, ha sido grande conmigo, me ha dado todo en la vida, todo, a lo mejor no tengo un avión, no tengo un yate, en todo, pero pues me puedo subir a un avión y puedo alquilar un yate. Entonces, no anhelo nada y, y perder lo que me ha costado más de 45 años de, de vida por nada e irme y quitarme la máscara para que sepan o para que sepan quién fui y quién soy, la verdad, en mi caso no vale la pena. Yo creo que el personaje debe, es más, mi familia tiene la orden estricta de que, aunque me muera, no revelen mi identidad. No se va a revelar su identidad. No se va a revelar mi identidad. Ojalá que falte muchísimo, muchísimo tiempo para eso. digo, con esta, con, mira, ya me, ya era más grande el, el muerto, ya estoy quedando, ya estoy quedando como el negrito Casas, el puro huesito, pero bueno, este, saludos al negro Casas, saludos a un gran amigo, una sorpresa, apenas. Ah, sí, pero mira, ya los bombazos en redes sociales duran 24 horas. Ya se olvidaron de mi amigo el negro. Que le vaya muy bien. Que le vaya bien, claro. Uno debe de estar a donde quiere estar y donde esté uno contento y feliz. feliz y si esa fue su decisión, pues yo lo alabo, lo, 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 lo felicito, pero yo te voy a decir una cosa y es mi sentido personal y luego se ofenden, pero bueno, mi verdad. Hablando de ese, de este tema del negrito, yo creo que el negro no va a ser muy feliz. Te voy a decir por qué. Yo tengo mis razones. Yo lo conozco de toda la vida. Acuérdate que dimos la lucha del año. Sé su formación, sé su carácter. Son la misma generación, más o menos. Son la misma generación. Él es un poquito más joven que yo. Este, lo que pasa es que empezó más joven que yo por su, su familia luchística que tiene. Yo, yo no, yo no tuve familia luchística, yo soy primera generación. Pero, pues coincidimos mucho en muchos viajes, fuimos, este, pioneros de la, en la WWF cuando era, este, fuimos a Japón varias veces juntos. En finidad de cosas que hicimos. Sí, sí, la lucha del año, fueron los primeros pesos ligeros que pesamos en la Arena México. Tuvimos el reconocimiento como luchadores y como lucha del año en, en, en dos o tres ocasiones. Entonces, su, su, su formación, sé su carácter. Y yo no creo que él sea muy feliz, aunque económicamente le vaya a ir muy bien, aunque estelarmente va a estar muy bien, porque él no puede bajar de categoría. Pero por su forma de ser y su forma de ver la lucha libre, yo creo que le va a sufrir un poquito. Interiormente. Interiormente. Mentalmente, este, eh, porque él está acostumbrado a otra forma de luchar, otra forma de, de, de expresarse arriba del ring. Es un luchador completísimo que lo ha demostrado a través de, de, de tantos años y de tantos rivales que ha tenido de todas las categorías, japoneses, americanos, mexicanos, este, con todas las, todas las figuras de, de México. Entonces, él, yo siento, como, como te digo, yo lo, yo lo veo así, ojalá y me equivoque y él sea totalmente feliz, pero él le va a batallar, porque, pues, imagínate luchar con una mujer, ¿no? O sea, ¿qué mérito va a tener luchar con una mujer? O con unos enanos, o con unos, digo, con el debido respeto de los chaparritos. O este, yo sé que, pues, forma de ser, él tiene otra formación, este, luchística, muy, muy seria, muy arraigada. Él se sentía el Ricky Chosio de México y lo meritaba por su, por su sentir la lucha libre en sus venas. Y ahí no hay, no, no, no va a tener eso. Entonces, yo creo que le va a sufrir más, más que gozar. Sí, le va a ir muy bien económica. Digo, se va a enfrentar a rivales que a lo mejor hace mucho o nunca había enfrentado, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pensando que era una zona de confort, Negro Casas, por más de 30 años estaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues, muy válido, ¿no? Experimentar. por eso te digo que cada quien es libre de hacer este, pero luego te das de topes, ¿no? Y por experiencias, ¿eh? Que no cumplen, no cumplen. Ve toda la, ¿le están cumpliendo la dinamita? Muy poquito, ¿no? Pues no sé, espero que sí. Pues sí, pues ahí, sé honesto, lo que se ve no se juzga. ¿Pero que sí? No, pues yo digo, yo espero que no, no los veo en los grandes eventos, no los veo encabezando los grandes carteles, ¿no? Y así, ¿no? A muchos, a muchos. Entonces, esa empresa, hablando de la, de enfrente, se ha visto soltar a un Wagner, a un Demon, a todos, para que sean libres y nada más utilizarlos en sus eventos. Entonces, ¿les cumplieron? Pues no les cumplieron. Ahora, afuera de la Arena México, afuera del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues no todo es triple, ¿ah? ¿Qué tal que se puede encontrar el Negro Casas con el Hijo del Santo? ¿Qué tal que se puede encontrar con rivales independientes, ¿no? Exactamente, ahí sí. Creo que ahí es otro enfoque, ¿no? De lo que, de lo que se abre para el Negro. Pues ojalá y se le dé, porque, pues ya, bueno, tú sabes que la rivalidad del Negrito de Casas con el Santo ha sido clásica, este, ojalá y se dé, pero no va a ser dentro de triple A, ¿eh? No, no, no. Porque tú sabes que el Santito está, está vetado, no por triple A, creo que por todo el mundo, entonces, este, va a ser difícil y ojalá y pues que les vaya bien. Sí tiene muchas, muchas rivalidades que podría, este, reencontrarse con muchos luchadores de antes, que ya no están, este, ni en triple A ni en el Consejo, entonces puede ser bueno, muy, muy buenos encuentros, porque esa es la esencia del negro, la lucha. Y la esencia también de fuerza guerrera, ¿no? La lucha, este, pues quiere mandar el mensaje, un saludo al negro Casas, pues. Parejita chula, que te vaya bien, que te vaya bien, Dios te bendiga, cuídate mucho, te deseo el mayor de los éxitos, o sea, tú sabes que nosotros, extra lucha, somos grandes amigos, grandes compañeros, siempre con cariño y con respeto, aunque siempre nos dimos con todo, porque estando arriba del rin, este, son, no, no son besos ni abrazos, son darle lo mejor de nosotros al aficionado, pero independientemente de eso te vaya, y también al santo octagón, que les vaya a todos, que nos vaya como nos merecemos, entonces, la verdad, este, me da mucho gusto que ahorita yo te veo feliz, contento, y ojalá, y eso sea perdurable para toda la vida, para ti, para los tuyos. Por supuesto, y hablando de estas grandes rivalidades, lo más cerca fue el Máscara contra Máscara contra Atlantis, ¿no? Con octagón, con el Hijo del Santo, todavía hay posibilidad de ver, pues un tiro, no sé si Máscara contra Máscara, pero que sabían tener un tiro, fuerza de guerra y el Hijo del Santo. No posiblemente, pero pues ya les dije a los señores promotores, reitero mi comercial, si me quieren contratar para luchar con el Hijo del Santo, me tienen que pagar la misma cantidad de dinero que le pagan a él y darme los mismos beneficios que le dan a él. Y no solo para mí, para todo el cartel, tienen que tratarlos igual. Y eso, pues va a ser imposible, va a ser imposible que un promotor nos pague lo mismo a todos y nos pague las mismas comodidades que a todos, viajes en primera clase, hoteles de cinco estrellas, pero yo sí lo exijo para mí, ya si los demás quieren pelear por lo suyo, pues que lo peleen. Pero lo justo sería que todos fuéramos iguales, ¿no? Arriba del ring también nos duelen los trancados igual. Le dice una voz autorizada, por supuesto. En el caso de Octagón, pues de repente se asoma ahí en la Arena México, de repente lucha en Puebla o en la Arena México, se da sus vueltas Octagón por la Arena México, pero no ha estado Fuerza Guerrera en el último mes. Pues no, yo no, también yo creo que él tiene futuro también dentro de la lucha libre nada más que agarre rivalidad, pero creo que no le pega ninguna rivalidad con algún otro luchador como conmigo, ¿no? Y eso pues es satisfactorio. la verdad, ahora que se revivió la rivalidad de Atlantis, pues donde quiera que nos presentamos, hemos ido a muchos lugares, antes de que me operaran fuimos a Estados Unidos, fuimos a Mexicali, San Luis de Colorado, Tijuana, y varios, y se han atestado las arenas, o sea que las rivalidades es lo que quiere ver la gente, ¿no? Es lo que le llama la atención a la gente, y bueno, pues yo estoy, yo ahorita saliendo de esta circunstancia que me tiene postrado, pues yo voy a buscar rivalidades para darle gusto a la gente, ¿no? No es tanto porque yo diga, ay, a mí me conviene, sino porque la gente lo disfruta y le gusta ver ese tipo de rivalidades, no solamente. Muchísimo, muchísimo, décadas han esperado la gente, la afición, el duelo máscara contra máscara, fuerza agarrada contra octagón, por decir uno, ¿no? También. Y creo que hay espacio aquí para la máscara de octagón, la de Atlantis, la del santo, esas tres son las… Claro, sí, nada más que ellos creen que yo soy como el negrito del juego, ¿no? Péguenle al negro, ¿no? Y todos me quieren tomar a mí la máscara, pero bueno, pues este, ojalá y se les dé, y también ojalá y se me dé la oportunidad de poder demostrar que… Yo ya lo demostré en varias ocasiones, la gente joven dice, no, no has hecho nada, pero pues sí, ya gané un triangular contra, un cuadrangular contra octagón, blackseado y el hijo del santo, gané un otro triangular con huracán. Huracán y octagón. Octagón, fuerza guerrera, les gané a los dos, otro triangular entre al estar el hijo del santo en la arena México, pero la gente, no recuerda esto, digo, la gente que me escribe, es que no has hecho nada, es que no lograste nada en la lucha, no, pues espérame tantito. Yo me acuerdo que le… No te voy a dar clases. Que fuerza guerrera le pegó con el gallo al gallo tapado, con un gallo, pobre gallo. Pues pobre gallo y… Los dos gallos, desplumados los dos. Sí, recuerdo que esa vez, este, de la nada, nos surgió la loquera, este, yo vi llegar al, al, al señor Rosalío, al señor gallo tapado por el pasillo y yo estaba allá arriba del rin, porque si sabes que a los estrellas siempre los dejan al último, ¿no? Como que eso, primero sube el, el débil, el tonto, o el que tiene menos nombre y luego suben a la estrella, ¿no? Al final, entonces yo ya estaba arriba del rin, como el tonto y vi que llegó el señor gallo tapado con, con, con un gallo. Con su gallo. No, pues, te das de cuenta que me prendieron un cohete porque yo dije, bueno, es más, toma en cuenta al gallo, al gallito, al gallito. Yo me fui sobre el señor y de, por ahí salió volando un gallo y, no hombre, pues lo agarré de las patitas. Pobre gallo. Toma, pero me castigaron, ¿eh? Me castigaron. ¿El Consejo Mundial? No, el Consejo Mundial, este, pues el Consejo Mundial sí me dio una regañada, pero verbal, pero Lolita Ayala que es, o era la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales. Llegó, obviamente, llegó a sus oídos. No, obviamente llegó a sus oídos y obviamente me demandó y obviamente tuve que ir a hacer, este, cumplir mi, lo que, el castigo que me... Merita una multa. Este, mira, me dijeron, ¿quieres pagar multa o quieres, este, hacer una labor altruista? Yo dije, no, pues de multa a la labor altruista. Yo dije, ¿qué tengo que hacer? No, tienes que luchar en unas funciones a beneficio de la esterilización de los perros de la calle. Y la señora organizó, alguien le ayudó a organizar algunas funciones y yo fui sin cobro alguno y ese fue mi castigo por esa acción, ¿no? Pero bueno, pues son cosas que no piensas, son cosas que no... Es el calor de la lucha, El calor de la lucha. Yo veo ahora, por ejemplo, bueno, veo a muchos que se ofenden porque les avientan cerveza o les avientan algo, pero pues no les importa subirse a las gradas, no les importa subirse a... Sí, rebasar. A molestar a la gente. El ring, pero eso es el ring, ¿no? Claro, pero yo considero eso es una falta de recursos. Entonces, pero hay quien lo hace y después se ofenden. Entonces, pero también es el calor, es el calor de la lucha, ¿no? Sí, sí, sí. Independientemente de que no lo deben de hacer, pues a veces ni lo piensan y se suben a las gradas y hacen su cotorreo ahí, su lucha personal. Había mucho en juego, ¿no? La máscara. ¿Qué pasó con el gallo? ¿Sí sobrevivió? O sea, ¿el animal sí sobrevivió? No, 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 no. Y ya después me enteré porque lo subieron, eso ya fue a raíz del paso de los días. En ese tiempo me enteré que el animalito no iba a sobrevivir porque lo habían pintado con anilina para que tomara, porque el gallito subió rosado como el color de la máscara del gallo, entonces subió un gallo rosa y de todo modo se iba a morir porque la anilina es veneno tanto para el ser humano como para los animales. Entonces, de haber sabido me hubiera ido a luchar si se iba a morir, ¿no? De todo modo, le ahorré una muerte dolorosa al gallito. ¿Cuántas anécdotas, cuántas historias de Fuerza Guerrera? De verdad, agradecemos mucho estar aquí en su hogar que nos abra las puertas al equipo de Más Lucha y ya ansiosos de ver su regreso a Fuerza Guerrera y pues cada vez más cerca el retiro que se había venido postergando un poquito la pandemia, ahora esta situación, pero pues se antoja para que sea una gran fiesta, ¿no? También el retiro de Fuerza Guerrera si es que está presupuestado para este año, el año que entra. Sí, como te digo, yo quiero irme bien, bien, en plenitud de facultades, me quiero ir por la puerta grande y con un reconocimiento en general del público, ¿no? Que ya me lo da. La mayoría del público me apoya, me consiente, me quiere. No faltan los detractores, pero eso no pinta ni mi vida, ¿no? Yo no hago caso de, no vivo por lo que diga la gente negativa, ni la positiva, ¿no? Yo vivo, este, pero siempre es un gusto saber que tienes el apoyo de la gente y el reconocimiento de la gente, pero si no, pues da lo mismo. Y entonces, este, yo me quiero ir por la puerta grande, que yo creo que va a ser un parteaguas mi despedida, porque salir de este, en una lucha en el consejo de despedida, muy pocos lo han hecho. Sí, ha habido luchadores que han tenido reconocimientos, pero una despedida como tal de su carrera, no recuerdo. Yo no recuerdo alguno, entonces yo creo que mi... Bueno, el santo hizo despedidas, ¿no? Sí. en el toreo y... Sí, en muchos lados. Y en otro lado. Pero el santo. Sí, el santo. Los demás, ¿no? Y hay muchos, muchos luchadores que se van y se pierden y ya su carrera pasa desapercibida. Sí, se van apagando, ¿no? No es lo mismo un homenaje en una arena donde hay una función compuesta por todo el elenco y que te suban y te den un reconocimiento. Eso es muy padre porque es un reconocimiento, es un halago, es un regalo para uno, ¿no? Pero una despedida así como tal que ya te despide de tu carrera con el... con todo el público gritando tu nombre porque yo sé que así va a ser. Así va a ser. Pues no se ha hecho. Entonces, si lo hizo el santo, pues voy a hacer su ejemplo, es un buen ejemplo. En un lugar que es la casa de Fuerza Guerrera, ¿no? La Arena México, ¿la considera Fuerza Guerrera como su casa? Sí, pero yo fui como la oveja negra, ¿no? que patíe la puerta y... Rebelde. Como todos, ¿no? Como todos. Nada más que yo la ventaja que sí tuve fue tener este... No sé si el negro lo haya hecho, ¿no? O sea, da igual, ¿no? Sí. Lo que importa es que esté contento. Pero yo sí tuve la... El detalle. El detalle, la atención de hablar con el señor Paco Alonso, con los de programación, en su momento que yo me salí y recuerdo palabras del señor Paco Alonso que me dijo... Como hablaba él, ¿no? Así de cuates. Patrón, deme chance. Ándale, cabrón, vete. Y nada más porque me estás avisando, así me dijo. Ándale, cabrón, vete, no hay pedo contigo porque era un amigo. Sí. Era un amigo el señor Paco Alonso, entonces, ándale, cabrón, vete. Y te voy a decir una cosa, me dijo. Si quieres regresar, cuando quieres regresar, conmigo tiene las fuertes abiertas y me lo cumplió. Sí. Eso es ser una persona de palabra. Entonces, yo tuve, como dices tú, bien la atención, la educación de hablar y de enfrentar mis miedos, enfrentar mis nervios, enfrentar el irme a probar sin saber qué me iba a pasar y tuve la educación y la atención de hablar y eso me abrió las puertas. Hasta la fecha, yo tengo las puertas abiertas con el consejo. Tan es así que, ya no hablando del señor Paco Alonso, pero hablando del señor Lutero, que es todo un caballero muy diferente de cómo era el señor Alonso, que él era un tipazo como cuate, te trataba como cuate. El señor Lutero te trata como cuate, pero con un respeto de caballero, y pues ahí sigo, tuve la virtud de saber hablar, sí me salí, pero hablando y con educación y eso es lo que me ha mantenido. No es la primera vez que regreso al consejo, he regresado muchas veces y bueno, pues me siguen abriendo las puertas. Entonces eso habla mucho bien de la gente, tanto de ellos y tanto de mí. Sí, se hablaron las cosas y las puertas siempre han estado abiertas para Fuerza Guerrera, para este gran personaje que bueno, su casa es la Arena México definitivamente. Ahora, ¿qué viene después de la lucha libre? ¿Qué sigue en la vida de Fuerza Guerrera? Fuerza Guerrera, la persona que está detrás de la máscara de Fuerza Guerrera, ¿está preparado para dejar la lucha libre? Pues mira, a través de, mira, ya como yo ya, si no hubiera existido la pandemia, yo ya me hubiera ido. Creo que en ese momento, creo que en ese momento sí la hubiera sufrido porque fue una decisión de ya, ya me voy, ya no quiero nada, ya me cansé, ya me aburrí, este, tengo otras prioridades, este, yo creo que en ese momento sí me hubiera pesado. no estaba preparado, pero sí me aloqué a decir, porque llegó un momento de que dije, ya no quiero nada con la lucha libre. Pero fue decisión mía, no fue por nada que me hicieran, ni fue por nada que me pasara, ya fue mi decisión, este, descuidí mucho mi negocio, me robaron, me hicieron quebrar, entonces ya dije, bueno, pues si lo que estoy ganando en la lucha libre que es muy bueno para mí, lo estoy perdiendo en mi negocio, pues mejor me dedico a cuidar mi negocio. Bueno, creo que en ese momento sí me hubiera pesado, pero, bueno, pues ya estaba, Dios sabe y los tiempos de Dios son perfectos. Mandó la pandemia, ya no me pude retirar, este, ahorita, eso me sirvió para regresar al consejo que no lo hubiera hecho si yo me hubiera retirado, me dio vida nuevamente, regresé, regresó mi pasión y mi gusto por luchar, porque la verdad, luchar en el ring sagrado de la arena de México no se compara con nada, no se compara, digo, con el debido respeto que tienen mis amigos de Querétaro, San Luis, este, de todo el país me hacen el honor y el favor de darme trabajo y voy con mucho gusto y con la misma pasión, pero el gusto de estar en la arena de México es algo indescritible. entonces esta pandemia, este retiro que Dios me permitió no haberme ido, me hizo revivir y retomar y pensar mejor las cosas y si es muy padre estar arriba del ring de la arena de México, pero esta distancia de tiempo que me ha permitido asentarme más y pensar más, pues ahora ya estoy más plenamente consciente, yo siempre he dicho, el ser humano tiene dos vertientes, este, el luchador, el personaje, que a veces pierdes el piso, eres mamón, eres grosero, eres altanero, la fama te mata, eres este, prepotente, no todos, pero si hay un momento que nos convertimos en monstruos, de la, porque la fama te mata, pero, está la otra vertiente que es el ser humano, ¿no? Entonces, yo, yo tengo mi vida hecha como, 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 persona, como, como, no como el personaje, y sin embargo, el personaje me ha hecho ser una mejor persona, más disciplinada, más ordenada, más responsable, me considero una persona honrada, este, si digo, mi palabra la cumplo, no robo, no, no, no transo, no hago, honesto, pero, eso me lo ha dado la lucha, entonces, yo ya tengo también, gracias a la lucha libre, definido mi, mi, mi futuro como persona, si me entiendes, entonces, yo ya voy a tener que dejar el personaje y vivir mi vida como persona, y, y, este, y pues adaptarme a los tiempos, pero ya estoy más consciente, porque te digo, que si me hubiera ido, en ese momento, ya estuviera, estaba de repente, ya no hubiera tenido la sensación de emoción, de placer, de subir a la arena a México, ni de estar con una arena llena, ni, 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 ni sentir el, la rechifla del público, ¿por qué no decirlo también? porque no, 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 nos tiene que, no tenemos que ser de la grada de toda la gente, ¿no? Ahí tienen, tienen sus favoritos, y sus consentidos, y, y el que se merece el aplauso, se lo dan, este, ya me hubiera perdido de eso, se me hubiera, ahí sí me hubiera arrepentido, pero ahorita, ya estoy plenamente consciente, de que tengo que, que, este, que abrirme a un ladito, pues para vivir mi vida personal, tengo mis cosas, tengo muchos proyectos, en mi trabajo, en mi negocio, gracias a Dios, tengo mi futuro asegurado, la verdad, económicamente, entonces, eso pues me da una seguridad, que a lo mejor en su momento, este, la hubiera tenido, pero ya no hubiera tenido el placer, de volver a pisar a la arena de México, en un aniversario, como tal, como, o sea, la verdad, ¿no? o sea, con el reconocimiento del público, y ese placer, ese placer, y esa sensación, que siente uno, estar arriba del, del ring sagrado de la arena de México, me lo hubiera perdido, entonces, sí me hubiera arrepentido, pero ahorita, ya lo volví a sentir, ya volví a disfrutar, ya vuelvo a disfrutar, de la atención de la gente, del consejo, de la gente, del público, del consejo, de, de, de todos en general, entonces, ya Diosito Santo, gracias por todo eso, y ya estoy preparado para ello. Ahora, ¿la familia cómo influye, la familia de Fuerza Guerrera, para tomar estas decisiones? Ellos, a lo mejor ellos ya querían, que se retirara a Fuerza Guerrera, hace unos 10, 5 años, ¿no? O no sé. Fíjate que yo siempre he tenido, el apoyo de mi familia, siempre he tenido, el apoyo de mi familia, siempre han estado atrás de mí, y yo cuando tomo una decisión, cuando yo, ahorita ya no están mis hijos conmigo, el mayor, este, el Juvie, mi hija, ya tienen, su vida muy aparte, este, pero cuando eran niños, cuando eran niños, si los, este, si los sentaba, por ejemplo, me acuerdo que una vez renuncé al campeonato, del, del, del campeonato nacional, welter, porque me metieron a la cárcel en una, en una, este, en un pleito que tuvimos ahí, el talismán, Dandy y yo con la gente, y nos me llevaron a la cárcel, en el mundial del 86, ¿a poco? Sí, entonces, en la pista de revolución pasó eso, entonces, pues armó tremenda, sí, no, no, nos metieron al bote como a 20 personas, y entre aficionadas, y nosotros, y bueno, ahí, no supieron que, que era yo, pero, este, los aficionados sí sabían que era yo, porque estábamos ahí, chingas, bueno, total, entonces, este, salí del, salí del, este, de, de la cárcel, ya me presento a cobrar mis, mis garantías en ese momento, ¿por cuánto tiempo guardaron a Fuerza Guerrera? No, tres días, pero desgraciadamente como era el mundial, pues sábado y domingo, viernes, sábado y domingo no trabajaron, y nosotros entramos en sábado, el lunes, este, pues había mucho trabajo, y nos salieron a tres, cuatro días, me presento a cobrar mi garantía de esa función, y me dice, no hay dinero, ah, chingas, ¿cómo que no hay dinero? No, se tuvo que pagar la multa, el Manny Guzmán, el secretario del sindicato en ese momento, pagó la multa, y ya pues ya vino a cobrar la multa, entonces yo dije, bueno, y me enojé, porque estoy calientito, soy pobre y delicado, y no me pagaron, y Manny Guzmán se llevó mi dinero, y bueno, pues si la había pagado, pues estaba bien, le digo, pero es que no fue mi culpa, o sea, la verdad, nos vimos involucrados ahí, por eso se me ha hecho la sangre fría, porque ya se me avientan, me mientan, o lo que sea, yo ya ni pleito hago, ya se me hizo el cuero duro, entonces ya aguanto todo, y entonces, tomé la, la decisión, la decisión buena o mala, de renunciar al campeonato, al campeonato nacional welter, como protesta, como protesta, entonces senté a mi familia, a mis hijos, estaban chiquitos, chiquititos, hijos, este, tengo este problema, a ver ustedes, digo, ¿qué me van a decir? y entonces, pues todos me dicen, papá, pues tú, tú sabes lo que haces, entonces el apoyo de mi familia, siempre ha estado ahí atrás de mí, siempre ha estado vigente, tengo su apoyo, y ahora que, que estoy, este, ya en esta decisión, pues están, están conformes, con lo que yo digo, o sea, siempre he tenido su apoyo, su, tiene, tiene el privilegio de, de su amor por mí, entonces, pues me apoyan, y yo sé que también, este, otra, otra de los factores que, que, que influyen mucho en esta decisión, es que quiero disfrutar mi vida, personal, quiero viajar con mis hijos, con mis nietos, con, con todo, todo lo que yo pueda disfrutar, de manera personal, tiene el personaje, porque el personaje, es una carga, aunque no lo creas, este, ándalo cargando, responsabilidad, si vas, si vas a, este, yo por ejemplo, ahorita, ya tengo feces para marzo en Cancún, pues a ver, saquen boletos para todos, y la, y, pero, pues ahora déjalos solos, porque te vas a luchar, ahora que, si tengo que viajar a Mérida, pues tengo que dejarlos un día solos, regresar, y, si me entienden, es una carga, cargar con el personaje para trabajar, y con la familia para disfrutar, entonces, quiero disfrutar ya, de todos los privilegios, privilegios que me puede dar la vida todavía. Así será la vida de Fuerza Guerrera, después de la lucha libre, después del retiro, en 45 años de carrera, son 45 años. Sí, totalmente, ya este año los cumplo, en septiembre precisamente. ¿Qué se queda con Fuerza Guerrera? ¿Hay, hay amistades en la lucha libre? ¿Es fácil hacer amigos en la lucha libre? ¿O es más la envidia, los conflictos, la competencia, entre todos? Porque aquí es una competencia, ¿no? Los mejores son los que llegan a ser estrellas, ¿no? ¿Qué le deja en cuanto a los compañeros, la amistad, la lucha libre, Fuerza Guerrera? Bueno, mira, te voy a decir que, que puedo, puedo gozar del privilegio, si no tengo, amistad, 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 pues un mano negra, un José Luis Mendieta, un fantasma, este, un Blue Panther, un Negro Casas, este, amistad, amistad, y otros muchos, ¿no? Que, perdón, si omito alguno, de mis amigos, que ellos saben que son mis amigos. Este, tengo muchos amigos, este, tengo otros que no me ven muy bien, pero se reservan, y, y me dan su respeto. Entonces, yo me quedo con eso de, eh, tengo los amigos que debo tener, pero lo que sí tengo es el respeto. Todos mis compañeros, no sabes ahora, que entré al consejo, cómo, cómo me, me, me aprecian, cómo yo siento que, la gente joven, oiga, pues a mí me hubiera luchado, me hubiera gustado luchar con ustedes, desgraciadamente, yo siempre les, soy muy cordial con ellos, ojalá y un día se nos dé, y podamos luchar, a mí también me gustaría luchar contigo, pero, los grandes estrellas como el Estuca, como Atlantis Jr., como el Soberano, este, el Dragón, este, rojo, el Bárbaro Cabernario, que son la, Sangre Nueva, el Volador, Jr., este, yo siento que me, me tienen un, si no aprecio, que sí lo siento, este, un respeto, y eso para mí es muy satisfactorio. Entonces, sí hay, sí hay competencia, por qué no decirlo, sí hay envidias, por qué no decirlo, pero tienes que aprender a lidiar con todo eso, ¿no? Hay los enemigos, pero pues yo, al principio, yo, yo ya pasé por todo eso, yo me peleé muchas veces con muchos compañeros, con grandes estrellas, con, con los de abajo también, entonces, pero ya le superé todo eso, entonces ahorita ya me quedo con eso, de que la gente me ve bien, yo soy una persona muy, muy prudente, muy respetuosa también de todos los jóvenes, de todo el talento nuevo que hay, y de los, de los grandes compañeros que yo he tenido a través de los años, y bueno, pues este, tengo amigos, tengo respeto, pero sobre todo tengo el cariño de la gente, que es el público, que uno, uno no lo, no, no, no ve, no lo siente, más que a veces te escriben por Face, y te escriben mensajes, y, y también están tus detractores, ¿no? Que, que te, que te, te la mientan, y, y bueno, me da mucha risa eso, pero, este, hay de todo con Boticá, en la viña del Señor, ya sabes que hay de todo, y, y lo importante es sacar, la cabeza, sin que haya nadie que te reclame, ¿no? Te pueden decir viejo, ay, ya estás viejo, ya vete, ya, o sea, no, nunca ha servido para nada, pues, sí, tienes razón, ¿no? Este, pero, siempre es importante, tener la mente abierta, y, la, la frente limpia, para sacar la cabeza, y que nadie te pueda decir nada. Es que lo que dice Fuerza Guerrera es el respeto. Así es. ¿Cómo, qué consejo da Fuerza Guerrera a las nuevas generaciones, para, que cuando sean las grandes estrellas, tengan eso, tengan, se les respete, ¿cómo se gana un luchador el respeto en el vestidor, con el promotor, con el público, con el ring? O sea, no todos se ganan ese respeto. ¿Cómo le ha hecho Fuerza Guerrera, y cómo le pueden hacer las nuevas generaciones, para ganarse ese respeto? Mira, la vida, la vida te va colocando, al principio, yo también te digo, peque de, de inoportuno con la fama, me pego mucho, sí fui grosero algunas veces, sí fui, pero potente en algunas más otras, con los compañeros, pero la vida te va colocando, en este, en el término, y tú mismo debes de ir pensando, ¿no? Porque no solo la vida, no esperes a que la vida te azote, ¿no? O sea, tú mismo tienes que ir pensando, entonces, yo estoy aquí por amor a la lucha libre, la verdad, yo, me jacto de decir eso, porque, pues yo pude haber tenido otra vida, ¿no? Muy independiente, bien, aparte de la lucha libre, pero la lucha libre, pues me educó, como te digo, me hizo ser una mejor persona, una persona más honrada, más transparente, más, y bueno, pues yo no puedo olvidar, yo creo que nadie lo debe olvidar, sobre todo en el ambiente de la lucha libre, aquí no habemos pizrubres, habemos pura gente de abajo, que se esfuerza, y entonces esa gente de abajo, no puedo perder la objetividad, ni la humildad, de agradecimiento para el compañero, para la afición, para el promotor, para su familia, que es la que también sufre junto con nosotros, entonces no puede perder la humildad, ante tantos factores que hay, tanta gente que te ayuda, los compañeros, los mismos rivales que te motivan a, a echarle más ganas, a ser mejor que ellos, la afición que paga un boleto por, por verte, entonces, todo eso, yo lo, yo lo meto en una, en una bolsita, y saco una palabra de ahí, que es, agradecimiento, si tú eres agradecido, con, con, contigo mismo, con tu familia, con tus amigos, con la afición, con los promotores, con los compañeros, pues te vas ganando el respeto de todos, y eso es lo que yo siento, que yo le he dado a la lucha libre, por eso me gano el respeto, por eso es una estrella tan respetada, en el medio de la lucha libre, y va a ser muy emotivo, verlo de regreso a Fuerza Guerrera, en el ring, en estas fechas que, por el sureste de la república, y por supuesto, en su casa, en la arena México, en lo que pues, se acerca, que es el adiós, de Fuerza Guerrera, del cuadrilátero, y que mejor que sea, en la arena México, con sus aficionados, con sus detractores, con sus compañeros, amigos, enemigos, su familia, en la arena México, nos da muchísimo gusto, muchas gracias, como lo dice, ser agradecidos, le agradecemos mucho a Fuerza Guerrera, que nos haya abierto las puertas de su casa, para tener esta charla, que a la gente le interesa siempre, la opinión de Fuerza Guerrera, sus comentarios, cómo está Fuerza Guerrera, y cuándo, pueden verlo de nuevo en el ring, muchísimas gracias Fuerza Guerrera, un agradecimiento para ti, para los medios, o sea, hasta ahora, las benditas redes sociales, como nos hacen reír, y nos hacen sufrir, y nos levantan, y luego nos azotan, pero, pues es lo de hoy, también, los bombazos de, duran 24 horas, y ya estamos esperando el bombazo que siga, a ver quién, quién lo hace bien, quién lo hace mal, para seguir, este, estando ahí, atentos, ¿no? Entonces, pues aquí estamos todavía, gracias a Dios, la libré, yo, espérame, lo pensó mucho Fuerza Guerrera, una situación, muy íntima, ¿no? No, es que. En diciembre, en diciembre fue cuando se sometió a la cirugía, sí, yo, sí, En los, Fuerza Guerrera es de carne y hueso, lo vemos como un superhéroe, al luchador, lo vemos como un superhombre, pero hay sentimientos, hay miedos también, ¿no? En los luchadores, en los, en el ser humano, y lo vivió, pues muy de cerca, ahora Fuerza Guerrera, y agradecemos que nos comparta, ese sentimiento. Este, sí, pues fue un, 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 miedo. Una sensación diferente, ¿no? Sí, algo que no. Es algo que no conoces, es algo que no conoces, es algo desconocido. Sí. Y yo sí, este, se agradece que Fuerza Guerrera esté bien, que haya Fuerza Guerrera para, para el 2023 y muchos años más, muchos años más. Perdón, perdón, es que me siento hasta ridículo, pero, este, este, yo dije, sí, no, si no despierto, me voy agradecido, con Dios, con la lucha, con la afición, con toda la gente que me, y esos fueron mis pensamientos, si no despierto, pero mira, gracias a Dios, aquí estoy. Perdón, perdón, perdón. Es una persona muy fuerte, muy grande, Fuerza Guerrera, y nos da muchísimo gusto, haber tenido esta, gran charla, muy íntima, con, con Fuerza Guerrera, y nos vemos muy pronto, nos vemos en una. Claro, nada más, vamos a darle ganas, ahorita estoy, este, saliendo a trotar, saliendo a caminar, saliendo a echarle ganas, o sea, me quiero recuperar, para, para volver a, a disfrutar de la lucha libre, aunque ya por poco tiempo, pero muchas gracias a ustedes, muchas gracias por entender, este, esto no se lo había dicho, en mi familia, pero yo sí dije, si Dios me lleva a este, me voy a ir contento, satisfecho, pleno, en todos los aspectos, no le debo nada a nadie, nunca trance a nadie, nunca rubé a nadie, nunca, o sea, no sé el nombre perfecto, pero, pero lo menos que puedo, es portarme mal, entonces, es lo menos que hago, portarme mal, entonces, yo procuro ser, una persona que lleva la frente en alto, y bueno, pues sí, sí me dio miedo, la verdad, ya recuperando el aire, sí, me dio miedo, pero, no quise preocupar, a mi familia, ni a nadie, por eso no publiqué nada, ni dije nada, pero yo dije, pues si Dios me lleva, me voy contento, agradecido. Esa privacidad, se respeta, y hasta donde, hasta donde Fuerza Guerrera, permita, charlar acerca de esto, es bienvenido, es muy respetado, tiene la admiración, el respeto, de toda la familia luchística, y nos da mucho gusto verlo, siempre motivado, siempre, con una sonrisa, con su perrito, su perico, su esposa, con la familia, recibiéndonos de brazos a la vez, con una sonrisa, muchas gracias, y eso se agradece, y se valora, y con dolor, con sonrisa, y hay unas molestias, pero que van a pasar, y nos vemos muy pronto, Fuerza Guerrera, en las arenas. Muchas gracias, y muchas gracias a toda la gente, los amigos que subieron conmigo, los que sí supieron, y los que me apoyaron, y me hablaron, y me dieron su apoyo, pues muchas gracias, a toda la gente, bueno, pues ahorita estoy compartiendo con ustedes, creo que es la primera vez, que me ven en esta situación, pero, pues yo les agradezco a todos, a todos, a todo el ambiente de la lucha libre, que, que este, que ha hecho a Fuerza Guerrera, ¿no? Ahorita estoy hablando como, como Fuerza Guerrera, ya, ya, ya desahogé mi, mi, este, mi sentimiento como ser humano, como mi, como persona, pero, pues ahora como Fuerza Guerrera, de todos modos, les agradezco de corazón, todo lo que puedan decir para mí. Muchísimas gracias, Fuerza Guerrera, y obviamente, síganlo en sus redes sociales, que van a estar ya un poquito más, más activos, más activas, para los rivales, que quieren la máscara de Fuerza Guerrera, pues mejor que la compren, en la tienda en línea, de Fuerza Guerrera, porque, aquí tengo, fíjate que, quitarse la va a estar, bromeando, bromeando, dice mi esposa, déjame, muchas máscaras firmadas, porque yo las pueda vender, este, pero ahí estamos, ahí estamos, sí, este, si quieren mi máscara, yo se las vendo, pues sí, barata, porque vean, muchas gracias, Fuerza Guerrera, gracias, fue Contra las Cuerdas, con Fuerza Guerrera aquí, en Más Lucha, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.